¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está el aparato? Quisiera saber dónde está esa gente. ¿Dónde está Nación Lucha Libre? Cuando aparezca Nación Lucha Libre, cuando vaya para allá de nuevo, que tenga otra función más, créeme, y te lo por seguro que tiene que haber un campeón de esa empresa. Alguien que represente a Nación Lucha Libre a nivel mundial. Yo creo que esa oportunidad, por más que el patrón esté corriendo, por más que se esté escondiendo, estado, señor, donde sea, te voy a decir algo Alberto. Tú me conoces bien. Otra cosa, si vas a estar aquí en México y vas a estar representando Nación Lucha Libre, créeme que vas a tener en las caras y vamos a tener que ser un mano a mano tú y yo, para que la gente vea, la gente vea y se deleite de esa gran lucha que te voy a dar aquí en tu vida.